Buenas tardes somos Torito Letal e hijo y os traemos una noticia sobre el Battlefield 4 Bueno decir que Battlefield 4 se estrena en noviembre donde tendremos la demo pero no podemos comprarlo hasta preorder y demás pero no podremos jugar a él hasta diciembre que salga la versión oficial es decir que en esta versión de Battlefield vamos a poder cargarnos a grandes edificios, tanques, etcétera a todo lo que salga en la pantalla puesto que Battlefield 4 será el primer videojuego que lleve integrado el sistema de gráfico frostbite 3 os vamos a presentar dos cortos uno que dura un minuto y otra que dura 14 minutos 14 minutos 14 minutos de corto pediros que si os ha gustado el vídeo por favor suscribirse hacia arriba os esperaremos en revistas de videojuegos no faltéis y like y favoritos adiós le dice Torito Letal e hijo